Uno de los ingredientes importantes en este pastel de la competitividad es la seguridad. Y en nuestro país siempre es un tema. Ahora ha resurgido con fuerza, por un lado con la instauración de un sistema de emergencia y por el otro con los últimos hechos de gran, gran impacto que hemos tenido en el país. ¿Cómo está viendo el sector industrial que la inseguridad impacta su capacidad competitiva en este momento? ¿Y cómo ven la entrada del 911 con estos resultados que acabamos de recibir? La entrada del 911 es positiva. Nosotros vemos que realmente una de las señales que da este gobierno es que cuando toma una decisión de hacer algo, la cumple, por lo menos la implementa. No sabemos si realmente va a ser sostenible en el tiempo y en eso debemos estar preocupados todos. Porque al fin y al cabo son inversiones con recursos de todos nosotros los contribuyentes. Por lo tanto debemos ser vigilantes en ese sentido. Pero así como esa misma voluntad que tiene el gobierno en ese tipo de aspectos debería tenerla en otros aspectos. Y es que la seguridad ciudadana es un costo a la competitividad también. Muchas empresas tienen que asumir ese costo teniendo seguridad privada. Y nosotros llamamos la atención de los factores que restan competitividad por eso mismo. O sea, hay muchos elementos que no se ven. Y hoy nosotros estamos clamando porque no veamos el 2015 como algo nuevo. Veamos el 2015 que es el desmonte del Derecafta como la culminación de un proceso que si no se ejecutan las medidas ahora vamos a ser demasiado tarde. ¿Y qué será cuando llegue el 2020? Estamos con... exactamente que ya vienen los productos agrícolas que son aquellos productos que garantizan una sostenibilidad alimentaria y que son muy preocupantes. Pero al mismo tiempo que son los que promueven más fuentes de empleo en los campos. Que te crean por lo menos un equilibrio en la demografía. Pero realmente ese es el factor. O sea, la seguridad ciudadana es otro elemento que hay que ver, visualizar de los factores que restan competitividad al sector productivo. Y no estamos solos. Esos primeros resultados de nuevo uno preocupa. Uno ve como una sociedad no muy integrada con la idea de la urgencia y de la emergencia. Sí, pero ahí yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que darle la oportunidad a un sistema que está bien montado. Nosotros tuvimos la oportunidad de irlo a ver. Dimos un tour de toda la facilidad. La República Dominicana está a nivel internacional con lo que se requiere para un sistema de atención de emergencias como existe en Estados Unidos y en cualquier otro país. Requiere una conciencia de la ciudadanía de que tienen que tratar de respetar y cuidar eso. Y me parece una barbaridad todas esas llamadas que sucedieron en el día de ayer o en estos días. No deberíamos fomentar eso ni celebrar eso, muy por el contrario. Y yo creo que si tienen que implementarse sanciones, ya sea por la, como decíamos ahorita, por la propia vía de la cuenta de teléfono, cuando te llegue la cuenta, si llamaste al 911 y no fue real la llamada, bueno, pues que carguen ahí la penalidad. Porque la gente tiene que aprender a respetar los sistemas de seguridad que se implantan. Porque si no, ¿de qué nos sirve decir al gobierno o nos sentimos inseguros o nos sentimos que no hay seguridad en el país? ¿De qué nos sirve si están haciendo lo que se tiene que hacer o lo que han hecho países civilizados para tratar de detener la delincuencia o tratar de responder ante emergencias? Y mira cómo reaccionamos como ciudadanía. Los industriales y los empresarios tienen que hacer inversiones significativas en cuanto a seguridad se refiere para sus empleados, para ellos, para su mercancía, para el transporte de mercancía. Económicamente, ¿qué ha significado eso para el sector? Mira, yo creo que eso, como decía Circe, eso ha sido uno de los costos ocultos que nos restan competitividad. Justamente parte de las inversiones que se han tenido que hacer desde las industrias o desde los grandes comercios, están sirviendo hoy como plataforma también para el sistema 911. Porque las cámaras que tenemos nosotros en nuestras empresas y en los comercios, sobre todo, las grandes superficies, se están, vamos a decir, están colaborando esas cámaras con lo que es el servicio 911 para cuando empiece todo este proceso ya de necesidad de ver lo que está sucediendo. Entonces, la realidad es que entre guardianes privados, entre todo lo que son cámaras de seguridad, armas de fuego, armas de fuego, etcétera, o sea, son elementos que restan competitividad. Es muy difícil cuantificarlos, pero sí están junto a la electricidad. Otro costo oculto es que no está oculta la electricidad a pesar de la oscuridad. Bueno, eso es otro costo que se adiciona a la industria. Estamos a las puertas de un pacto eléctrico. De hecho, hoy hay una reunión. ¿Cuáles son las expectativas? Mira, el pacto eléctrico es quizás, Dios mío, yo creo que esto es una necesidad. O sea, que si nosotros en esta generación podemos firmar un pacto eléctrico y ejecutarlo y cumplirlo. Haciendo énfasis en la segunda parte, ¿verdad? Sí, habremos dado el paso quizás más importante que como país hemos podido hacer. O sea, ¿cuántos años llevamos con un problema energético? Y dándole vuelta al tema. Y todo el mundo sabe cuál es el problema y cuál es la solución y no lo hacemos. Esto es crucial de que toda la ciudadanía se una para tratar de encontrar la solución en el pacto eléctrico. Y la solución no es más que organizar el problema energético. Organizarlo y quizás a diferencia de un pacto fiscal donde ya hay otros intereses y otras situaciones que pueden generar, vamos a decir, discusiones mucho más profundas. Aquí estamos hablando de que nadie puede desarrollarse sin luz. Es el principal insumo de la industria, pero es el principal insumo para un hogar, para uno tener luz de noche y estudiar, para poder cocinar, para poder... Para la salud, para la educación. Para la salud, para todo. Entonces, es algo que nos afecta a todos en la misma dimensión. Entonces, yo creo que tenemos que colaborar, tenemos que tener paciencia, pero tenemos que ser firmes en que se tiene que lograr un pacto. Fuimos hasta cierto punto exitosos en lograr materializar el pacto por la educación, por la reforma del sector educativo. Yo creo que eso fue un paso de avance. Ahora tenemos que ser bien celosos con que ese pacto por la educación se cumpla también, porque de nada nos sirvió el 4% si tú no sabes en qué lo están invirtiendo o si eso no se está invirtiendo correctamente. Entonces, yo creo que nosotros tenemos como ciudadanos que ser bien celosos con eso. Trabajar desde nuestros diferentes sectores, desde nuestras diferentes posiciones en que creemos la plataforma para que todo el mundo se involucre. Si nos pasamos todo el tiempo criticando y diciendo que no, y que no, y que no, y que no, no se va a lograr nada. Tenemos que ver cómo podemos colaborar y meterle las ganas al pacto eléctrico. Señores, si no se resuelve ese pacto eléctrico y ese déficit que existe hoy por hoy, que distorsiona todas las finanzas públicas, ese subsidio eléctrico, si no lo resolvemos, nada va a funcionar. Nada va a funcionar. Y nosotros tenemos un paso muy significativo que dimos hace ya aproximadamente un año. Nosotros hicimos un documento junto con la Asociación de Usuarios No Regulados en la cual nosotros somos parte de todos los grandes consumidores de energía. Es un documento de planteamiento para, como de discusión, de aporte a la discusión desde la perspectiva del gran consumidor de energía. Y ese documento ya fue aprobado por varias asociaciones empresariales, por la Asociación de Hoteles y Turismo, a Zona Ores, fue refrendado, fue refrendado por Adozona, fue refrendado por la UNEC, la Organización de Empresas Comerciales, y fue refrendado también por AIREN, la Asociación de Industrias de la Región Norte. O sea, nosotros ya tenemos un documento que sirve de aporte. No estamos diciendo que esa sea la... que no merite discusiones más profundas, porque está englobado en cuatro aspectos fundamentales. El tema de todo lo que tiene que ver con la distribución. Nosotros planteamos que una solución a la situación que está actualmente planteada, o sea, que hay ahora mismo una vulneración de la ley, porque actualmente la ley establece que tiene que haber tres empresas distribuidoras y solamente... hay tres, pero solamente son de un propietario. Nosotros planteamos la comercialización como una de las figuras que pudiera promover una mayor competencia dentro del sector eléctrico. Y así otros aspectos que ameritan una discusión. Hay un punto de partida, hay un consenso, por lo menos, del sector. Ahora habría que ver cómo se junta todo eso en la mesa de trabajo. Muchísimas gracias, Ligia Bonetti, Circe Almaza, Presidenta y Vicepresidenta de la Asociación de Industrias de República Dominicana. Siempre muchos temas para tratar con ustedes y seguiremos pronto esta conversación. Gracias a ustedes.